Bienvenidos a la presentación, por un lado, del libro de la nueva ley de tasas judiciales, realizado por nuestro compañero Carlos Comitre Fouto y por el procurador de Santiago Compostela, Manuel Beréis Pérez, con un tema de superactuidad, muy en boga, como es la nueva ley de tasas judiciales, con todos los problemas que estamos teniendo acerca, en este caso, por la editorial Ley 57. Aprovechando la publicación del libro, los autores querían comentar, en este caso, o aprovechar este foro del Colegio de Abogados de Málaga, para poder dar, en este caso, consejos, prácticos sobre todo, porque es un tema muy nuevo, y para dar, en este caso, todas las consultas que puedan tener los compañeros a la hora de la aplicación de estas nuevas ley de tasas judiciales, pues que puedan ser resueltos desde su punto de vista. Sí, quisiéramos aprovechar, en este caso, de un colegio de decano y profesor de formación, y llevando a Montoso también, el que lleva Cultura, del Colegio de Abogados y Comunicación. Sí, como ya también he recibido el correo del Colegio de Abogados de Málaga, como bien sabéis, estamos totalmente en contra de lo que es la aplicación de esa ley de tasas judiciales, entendemos que vulnera lo que es el derecho a las tutelas judiciales efectivas, y por supuesto, es un, como diría, es un gol que nos han venido los abogados, y sobre todo para el año 2013 va a ser muy difícil, porque va a repercutir muchísimo en lo que es el trabajo de todos los profesionales, ya lo estáis viendo con los clientes a la hora de decirles, que tienen que obtener a abonar esas tasas judiciales, pues lo estamos viendo, y deseando para poder llevar a buen puerto esos precios, ¿no? Lo que sí hemos pedido también al Colegio de Abogados, por favor, porque estamos también en cuestiones, ya están encargados, que son también el posible recurso de inconstitucionalidad, y otra serie de cuestiones, o actuaciones incluso ante la audiencia nacional, porque lo que se ve en este caso es que son totalmente desproporcionadas estas tasas, y para poder conseguir, o bien que se elimine por completo, o conseguir una reducción de esas tasas judiciales, que yo creo que es el camino, sería, y ya así lo hemos planteado otra vez la Junta, es que cuando tengáis un caso en vuestros despachos, y que os van a llegar, y efectivamente no puedan acceder a la justicia por el pago, porque no puedan incluirse en esa justicia gratuita, o porque en este caso, sobre todo afecta a personas o familias de economía media, que no puedan acceder a esa justicia porque lo comuniquéis inmediatamente, y esos son los casos de laboratorio, lo que sea, que se van a poner en la mesa del Ministerio de Justicia, o se van a poder incluir en estos procedimientos judiciales para intentar que esta ley, además, lo que entiende esta Junta de Gobierno, ley de tasas judiciales, pues pueda ser eliminado, o por lo menos minimizar el acto de impacto que está teniendo. También aprovechar de lo que es la asamblea, lo que habéis visto durante el proyecto de ley de justicia gratuita, en el que también se está viendo que se va a poder eximir determinado, o se está en estudio, determinado, en temas de violencia, en temas de accidentes, lesiones, etc., también contar con vuestro apoyo para cualquier sugerencia que podáis hacer, también para la nueva existencia de justicia gratuita, que va también a incidir en la ley de tasas, pues que en este caso también podamos atacar o proponer ideas al Ministerio de Justicia, etc., para poder minimizar minimizar también este daño. Aprovecho la ocasión para felicitar a Carlos Coviter por esta nueva iniciativa, ya lo hemos visto en otras ponencias que nos han dado, también con otros libros de diferentes ámbitos, en temas de consumo, inmobiliario, concursal, etc., y felicito esta iniciativa, y sobre todo queremos que sea lo más práctico posible, es que aprovechéis, una vez que ya ellos den, y además, en nuestro compromiso también candidatura, de intentar esta formación gratuita o semi-gratuita, e incluso con formación online, aprovechando incluso, en este caso, los medios técnicos de que disponemos. Felicitamos también a este caso al co-autor Manuel Merelles Pérez, de que está desde Santiago Sopostela, procurador, y que también va a poder intervenir y responder a todas nuestras preguntas. Queríamos asistir a esta presentación, estamos ahora mismo en junta de gobierno, queríamos hacer la presentación y disculparnos que ahora vamos a tener que subir a seguir trabajando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.